Lo que pretendemos con esta dirección de cultos a cargo de la pastora Sara Roldán, una pastora muy reconocida en el mundo evangélico y en el mundo de la religión, es poder articular la tarea que realizan todas las iglesias en materia social, ordenar y clasificar de alguna manera la cantidad de iglesias que hay en Tigre, de alguna manera para tener en cuenta que hay lugares en donde no solo se transmite la palabra de la iglesia, sino que también tienen un trabajo social importante. En la medida que esta dirección de culto pueda articular esa tarea con todas las iglesias, vamos a estar con mucha más energía y optimización de la tarea social que se brinda desde el municipio y de estos lugares. Es muy importante la dirección de culto porque vamos a trabajar en áreas legales, hay muchas iglesias muy solas, sin compañía, vamos a acompañar esas iglesias, vamos a ayudar también a las instituciones que ya están formadas también, vamos a tratar de ser puentes, ¿no es cierto?, para ellos en muchas áreas.